Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya volvió la compu. Buenas noches. Buenas noches. Manejando. Noli, ya en la casa, acá descansando. Ah, bye, bye. Bye, bye, bye. Sí, ok, excelente, excelente, excelente. Vamos a compartir la pantallita. Bye. Bueno, ahorita ya les acabo de compartir la pantalla. Tenemos la lección, ¿verdad? Que ayer nos quedamos en las estrategias de cómo posicionar la marca y cómo crear una propuesta de valor. Eso es lo que vamos a tener para hoy. Bueno. Vamos a ver el posicionamiento, ¿verdad? El posicionamiento. Quiero saber antes de leer, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que entienden ustedes en sus palabras por posicionamiento? ¿Criación de imagen? No. ¿Qué es posicionamiento? Darse la posicionamiento a las personas. Que la gente reconozca una marca. Tener como reconocimiento, o sea, que un... Ajá, tener reconocimiento ante un sector, un público ya definido. Ajá, ajá. Es que ellos nos pongan en un ranking, ¿verdad? Que digan, este es bueno, este es malo. Este sirve, este no sirve. Este es barato, este es caro. Pero generalmente el posicionamiento, ¿verdad? Yo diría que no lo asocia generalmente a características positivas, sino que también a características negativas, que son reversibles. Por ejemplo, hace unos 20 años, ¿verdad? Si usted decía, ay, que es chinito. Esto es chinito. Es como que dijera, marca pajarito. O sea, como quien dice, daba a entender que era algo que se le iba a arruinar rápido. Que no estaba bien fabricado, que era algo solo para el ratito. Pues como desechable. Así se vendían un montón de juguetes, de cosas así que se inventaban solo como de las tiendas de a dólar, ¿verdad? Que la gente decía, chinito. Barato y que solo era para el rato. Era para un ratito. Ahora usted diga chino. Llega a Huawei. El Huawei es uno de los teléfonos que tiene uno de los sistemas operativos más, 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 o sea, mayucas. Es tecnología. O sea, en 30 años los chinitos se pusieron las pilas. Y de ser una súper mala, el posicionamiento mundial de ellos era que sus productos no eran buenos. Que era bien bajero, en pocas palabras. Pero ahora usted vaya a ver algo chinito. Por ahí he visto unos TikTok de una tienda que está ahí por la iglesia esta, que han limpiado las ventas callejeras por el Calvario. Una tienda que vende como que fuera el Dollar City, pero es de por mayor. Son unas cosas que realmente valdría la pena ir a ver. No sé por qué son baratas, pero son cosas que bien, bien curiosas, ¿verdad? Y la verdad que ellos se inventan un montón de cosas bien importantes. Entonces el posicionamiento ha cambiado, ¿verdad? No es que de peor pasó a mejor, sino que simplemente usted puede cambiar, ¿verdad? Cuesta un mundo, eso sí, porque 30 años se dice en fase. Pero lo lograron, ¿verdad? Entre todos lo lograron y se volvió ahora. China es una de las potencias a nivel tecnológico. Con sus criptos y todo lo que han inventado, ¿verdad? Entonces vamos a decir el posicionamiento es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo relativo a la competencia. O sea, si usted no tiene competencia, un posicionamiento es como casi que no es comparable, pues, sino que es simplemente que usted solo se está. En cambio, ¿verdad? Si usted se tiene que comparar para decir en base a qué, ¿verdad? En base a qué usted es el mejor. Porque si no hay nadie más, que eso está bien raro, ¿verdad? Porque tal vez lo podrá hacer un ratito. Peor en El Salvador, ¿verdad? De que si usted sacó una idea, hay que esconderla prácticamente o ser muy buena o pegar una carrera increíble para que nadie más se la vaya a copiar porque inmediatamente sacan una versión y mejoraba. Si usted se fija las mascarillas, por ejemplo, las mascarillas, estas mascarillas, ¿cómo se llamaban? Las KN95, ¿verdad? Que eran las más caras. Y esas KN95 empezaron a venir de colores. A saber quién se inventó, se cansó de la mascarilla blanca, ¿verdad? Y las celestitas, ¿verdad? Las celestitas fueron las que, por mayor, hay gente que les daba vuelta, que se las ponía de un lado, que se las ponía del otro. Y la mascarilla tiene un lado para ponérsela, señores. No es que da igual de un lado o del otro. Hay un lado que es para adentro y un lado que es para afuera. No es así nomás. Y también traen un sujetador en la nariz, que eso le indica cómo se la tiene que poner. Eso sí, la KN es un poquito más protectora. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a sacar las mascarillas rosadas, ¿verdad? O sea, las de mujer y las de hombre. Las estampadas. Las de niños. Las del Barça. Las del Madrid. O sea, ¿qué tal? Lo importante. Era que usted, o sea, ya usted la KN95 blanca ya había quedado como que desfasado, ¿verdad? Ya si no tenía esa, que le combinara con el, con el, con el coma que se llama, con la ropa que andaba puesta. La negra. Olor negra. Hay gente que le gustaba la mascarilla negra. En vez de la blanca, ¿verdad? Así de sencilla. Entonces, ¿qué pasó? Relativo a la competencia, vinieron las KN95. Fueron como el plus porque las daban más caras y más caras. Hasta que de repente usted vio que en los altos, ya no solamente era OXGASA, era el proveedor principal de mascarillas a nivel nacional, ¿verdad? OXGASA, que es la que distribuye productos así como por mayor en cuestión de seguridad industrial, ¿verdad? Porque si usted le va a preguntar a un médico, para un médico ponerse mascarilla de todos los días y andar todo en, encapuchado, vea, como que es astronauta. Para un cirujano lo hace todos los días. Haya o no haya pandemia. Ellos andan así todos los días en el, en el quirófano. O sea, se lo digo porque dijo un amigo de nosotros, un amigo mío es cirujano. Y entonces, este, en un grupo de chat, todos quejándose de la mentada mascarilla, ¿verdad? Porque hay gente que le ocasiona acné, el calorcito, ¿verdad? Andar siempre tapado y ya a los seis meses que andaba con esa cosa, ya la gente andaba con un acné peligrosísimo. Se invirtió mucho en cosméticos que cuidaran la cara. Toda la gente urgida por los faciales, ¿verdad? Los que tenían el, 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 los que tienen el putin muy graso, explotaron por eso. Tenían problemas con la mascarilla. No la soportaban. No había mascarilla en el mercado que le solucionara su problema. Entonces, ¿qué pasó? Este médico nos dijo a nosotros, pucha, ustedes se están quejando por algo que yo hago todos los días. Y nos quedamos callados, ¿verdad? Porque en realidad, en serio, ¿verdad? No sabíamos nosotros que, no nos habíamos dado cuenta que el pobrecito se andaba todos los días. Todo encapuchado, ¿verdad? Y nosotros quejándonos porque solo habíamos estado así como por unos seis meses que duró el confinamiento. Pero bueno, relativo a la competencia, mire, ¿cómo quedaron las KN95 blancas? Al principio eran las plus, ¿verdad? Pero hay gente que, hay gente que, que si le protege o no le protege a saber, ¿verdad? Pero anda fashion, ¿verdad? Anda con su mascarilla toda. Yo vi unas así, todo este tipo, bien Terminator también, abondaban. Unas así bien, como bien, con cosas metálicas. O sea, nada que ver, ¿verdad? Entonces, con válvulas y todo eso. Entonces, ¿verdad? Todo eso tiene que estar en la mente del consumidor. ¿De acuerdo? El reptiliano, reptiliano. Ahí tengo todavía mi paquete de, de, de mascarillas. Por la duda, ¿ves? Por la duda. El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. O sea, que yo le tengo que sembrar al consumidor. Ok. Chivo, pues ya compras jabón. Póngale jabón. ¿Cómo se llama esto? Palmo libre. Vaya, pero, vaya, yo soy dog, ¿verdad? Yo soy el que tiene no sé cuánto por ciento de crema. ¿Qué significa? Que no te daño la piel. Que te la dejo humectada. O sea, que ahí apareció el estudio, ¿verdad? De las mujeres que utilizaron dog, este, por no sé cuántos meses o días o no sé qué, y le pasó tal cosa, ¿verdad? En la cara. Que ahí apareció el, 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 el que aclaraba, el desadurante que aclaraba, ¿verdad? Que el uno, dos, tres, a los siete días, ya la mancha, ¿verdad? De las axilas, ya no tiene. Se le empieza a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Sí, a la parte de los demás, sí, los demás protegen del sudor, del mal olor. Pero yo te claro la piel. Entonces, eso queda en la mente del consumidor. Eso es como que yo le digo, sí, van a haber mil pupuserías. En la casa de mi papá, en la, en la calle principal donde, donde ellos viven, que la, que la entrada a la colonia. Sin mentirles. Cuando yo, cuando yo llegué de cinco años y me fui como a los treinta y pico de ahí. Dios mío. No había ni uno. Y hoy vaya a ver usted. Hay más de nueve pupuserías. Así que una por cuadra. Y todas venden. O sea, es un carrerío. El domingo es increíble. Todas, todas, todas venden. Ninguna se puede quejar que no vende. Porque todas venden. Todas tienen su público. Es claro que hay una, ¿verdad? Que sí es la más arrasadora. De verdad que es un montón de colonias. Hasta en una radio que hubo como un. Una cosa de. De que, que pusieran las pupuserías más chivas o las más famosas o las mejores del país de San Salvador. Y apareció ese nombre de esa pupusería. Fíjese. La señora se da el lujo de casi que la da a un dólar por pupusa. Es increíble. Y aún así esa señora vende como pan caliente. Y ella es la hija de la, de la señora que fundó el negocio. Pero salió corregida y aumentada la niña. O sea, vende súper bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Bueno, en el mercado de los automóviles, Toyota y Nissan se posicionan como base en economía. ¿Verdad? Usted tiene un Toyota o un Nissan y usted encuentra repuestos por doquier, por todas partes. Ya sea un carro automático o un carro estándar. Por todas partes lo encuentra, ¿verdad? Entonces, el repuesto del Toyota y el Nissan lo va a llevar en toda parte. Sea nuevo o usado. Entonces, ¿verdad? Y la diferenciación. Y de la marca en la mente de los consumidores por sus beneficios distintivos. Todos los mecánicos le van a decir eso. Todos. Todos le van a decir que el carro Honda, el BMW, el Peugeot, ¿verdad? El Mazda. Todo eso prepare su bolsillo. Porque se le va a ir el sueldo en puros repuestos. Por ahí, antes el Kia tenía una súper mala reputación. O el Mitsubishi. Vaya a preguntar ahora cuánto vale un Lancer. Antes, el carro automático era el caro y el estándar era el barato. Hoy es al revés. Hoy todo el mundo anda automático. Es más, si un hombre tenía un carro automático, le decían que andaba carro de niña. A mí me hacen burla porque yo manejo estándar. Porque dicen que soy mujer y que por qué ando manejando un estándar. ¿Qué cómo es posible? Entonces, ¿verdad? En la mente de los consumidores, estos consumidores de nuestra sociedad, ¿verdad? En la cual, lastimosamente, tenemos este tipo de criterios, ¿verdad? Que todavía existen, bastante arraigados. Y hay mucha gente que no le importa pagar, ¿verdad? Que anda en la gran camioneta, aunque se esté muriendo de hambre. Pero anda en la gran camioneta porque piensa que por eso vale. Que tiene gran status, ¿verdad? Mercedes por lujo, ¿verdad? Un Mercedes. Porsche y BMW por desempeño. Volvo. Se posiciona con gran fuerza, con fundamento de la seguridad, ¿verdad? Allá, a ver ese carro, ¿verdad? Se ven ahí las grandes carreras que arman en los pericos. O las arman en un tiempo, ¿verdad? Que hubo. Miren a ese señor que dio vuelta en el, ahí en el redondel de Luceiro, ¿verdad? Que iba manejando. Iba manejando un Porsche decapotable. Desde abajo agarró. Allá quedó, ¿verdad? Entonces, el posicionamiento de un producto o servicio se enfoca en unos pocos atributos de la propuesta de valor del producto o servicio. Al identificar el posicionamiento de un producto o servicio, es importante identificar la propuesta de valor o propuesta de venta, la cual comunica los valores claves del producto o servicio. La propuesta de valor de Instagram podría ser. Instagram es una aplicación la cual facilita editar y compartir fotografías con amigos y familia. Esa es la principal, que a usted le ocupa para chatear, que le ocupa para vender, que le ocupa para lucirse o para ser la Nicole Figueroa, ¿verdad? Que solo pasa bailando en bikini y se hizo influencer y se fue para Estados Unidos y ahora gana millones, ¿verdad? Eso es otro piso. Pero la aplicación, solamente su propuesta de valor, ¿para qué lo usó usted? A saber, ¿verdad? Pero realmente la aplicación, esa es la promesa de venta original de ellos. Entonces, venimos y decimos, la propuesta de valor de FedEx es, vaya, FedEx es el servicio de Courier de los Estados Unidos, el más famoso. ¿Qué le pone ellos? Mire, este es el eslogan de ellos. Con FedEx First, overnight, sus paquetes llegarán al comienzo del día. ¿Qué significa? Que mientras usted está durmiendo, allá está el, ¿verdad? Como que fuera el Melchim, el monito, mandando correos. El FedEx no descansa. Y le doy fe. Le doy fe que a las 7 de la mañana está el FedEx, el carrito, hombre o mujer, aparece y... Ahí están entregando sus paquetillos. En la mano, ¿verdad? Nada de que solo lo avientan a la puerta. No. En la mano se lo están dando. En la mano y que firme. Que lo recibió. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Overnight. Servicio overnight. Si usted paga el overnight, es que no importa. 6, 7, 8, 9, 10. Y le dan un numerito que se llama colía para hacer un tracking. El tracking es que usted va viendo a dónde va su paquetito. Toda la noche. Y le dicen, ah, vaya chivo. Mira, ya llegó el camión. Te lo recibieron. Te lo llegaron. Y pum, a tal hora salió el otro trailer. El otro camión. El otro avión. Lo que sea que tengan que ocupar ellos para que su paquete llegue a la hora que le prometieron. Y la cumple. Eso es un servicio excelente, ¿verdad? Por eso es que Férex está hasta en las películas. Sale Férex. Sale Férex. Bueno. ¿Cuál es la figura del posicionamiento? La figura del posicionamiento. No es el más grande si el más está volado. Se vea bien. Eso. Ya me cae. Posicionamiento. Vamos a usar tres palabras mágicas. Para. ¿Quién y qué? Eso es lo que usted se tiene que preguntar con su producto. Para. Cliente potencial. ¿Quién? Tiene la siguiente necesidad. Nombre de producto o servicio. Es una. Un o una. Categoría de producto o servicio. ¿Y qué? Diferenciación. A diferencia de. Pulano de tal. ¿Verdad? Yo soy así. Y repleto entre la Pepsi y la Coca-Cola. Usted va a la pizza. Va a la. Va a la. Wendy's. Va al todo. Tampero. Nadie le da Coca-Cola. Nadie. Usted quiere Coca. Nadie le va a dar Coca-Cola. Todos tienen Pepsi. La Coca-Cola ni se mira por esos lugares. Todos. Todos. Todos le van a ofrecer solo Pepsi. Solo Pepsi. Entonces. ¿Cuál es la diferenciación? Va a decir. A diferencia de. Nuestro producto hace tal cosa. A diferencia de Mr. Donut. Aquí no vas a hacer largas filas por comerte unas donas. A diferencia de Mr. Donut. Aquí. Yo tengo las donas todo el año. A diferencia de. El burger. Yo tengo papas media luna. ¿Cuál es la diferencia? Las dos son papas. ¿Verdad? Solo que uno las hace en Twitter y el otro las hace media luna. Pero papas son papas. ¿Qué le dice el Wendy's? Ah, yo te las hago naturales. ¿Por qué? Pues son largas. Cuando son largas. Las papas son de papas originales. Cuando las papas son cortitas son prefabricadas. No son naturales. Ajá. Entonces abajo que va a ser un posible posicionamiento. Se ha aplicado. Se ha aplicado. Y de ferriciación de Tesla. Los carros que vimos ayer. Motor. ¿Para quién? Arriba, ¿verdad? El cliente potencial. Son los aficionados de vehículos con alto poder adquisitivo. Ese es el target, ¿verdad? La gente que esperamos o pensamos para los cuales estamos dirigiendo nuestro producto. O sea, yo desde que lo hago pienso, ¿quién lo va a usar? No voy a sacar un Kia Soul, ¿verdad? No voy a sacar un Datsun. No voy a sacar un carro que todo el mundo anda. Sino que yo quiero que me lo compren la gente que tiene pistas. Vale. ¿Quién dice? ¿Cuál es la...? Arriba dice tiene la siguiente necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad es que esas personas desean un vehículo de lujo. El cual es amigable. Y ahí dice la categoría de producto o servicio. Con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque usted no está quemando gasolina. No está consumiendo recursos naturales del planeta. No está contaminando. Ajá. Ok. Un vehículo de lujo. El cual es amigable con el medio ambiente. Ok. Y de ahí, el Tesla Sedan es un automóvil. Estamos en S1, ¿verdad? El Tesla Sedan es un automóvil eléctrico. Esa es la categoría de producto o servicio. Automóvil, eléctrico. Volvamos a las categorías del CNR. Cuando yo le enseñé el CNR, la primera. ¿Qué va a pasar? Hamburguesas. El Bies, ¿qué dijo? Hamburguesas al carbón. Ajá. ¿Y qué dijo el Wendy's? ¿Y qué dijo el McDonald's? Y todos los que venden hamburguesas, ¿qué dicen? Pues, si son las mismas hamburguesas, pues. Igual las pupusas. Están las de holocuilta. Están las de maíz. Las de queso. Están las grandes. Las pequeñas. Están las que... Las de lo roco. Las de... Todas. Póngale mil cuarenta mil. Pupusas o pupusas, me van a decir. Sí, pero son diferentes. Usted va a ver cada uno. Hay un toque que cada uno le agrega. Vale. Entonces, abajo. ¿Qué? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener con el Tesla? Motor. Ajá. Una alta capacidad y rendimiento sin dañar el medio ambiente. Eso es lo que vamos a obtener. ¿Verdad? Siguiendo la de arriba. ¿Por qué le ponemos posible? Porque es una hipótesis. ¿Verdad? Es una hipótesis. Que usted va... ¿Piensa que la vez pasada? Estaba viendo ahí en el... En el... En el Facebook. En los videos. Estaba viendo un video de unas... De unas señoras que... De esas que dan tips para limpieza. Rayando jabones. Jabones de esos de baño. Y de ahí le echaba una cuchara... Una taza... Media taza de... Desinfectante. Y le echaba una taza de bicarbonato de sodio. Y decía que... Todo eso se hacía en chibulitas. Como de masa. ¿Verdad? Como de masa. Y decía... Agarra una mascarilla. Y ponerle una chibulita. Y esa chibulita. Métela en el tanque del inodoro. Y ahí... Hasta que se deshaga. ¿Verdad? O sea... Este... Eso va a ser como un aromatizante. Que va a quedar en el baño. ¿Verdad? Cada vez que uno echa el agua. Ya va a aparecer el agua con el jabón. Oliendo. ¿Verdad? A jabón. Con todo lo que está. Y el bicarbonato de sodio. Hace la limpieza de la loza. Imagínese el uso de la mascarilla. ¿A quién se le hubiera ocurrido que una mascarilla íbamos a meter eso? Otro uso. ¿Verdad? Entonces... ¿Cuál es el posible? Quizás quien hizo la mascarilla. Pues la hizo con un propósito de higiene. ¿Verdad? Con un propósito de aislamiento. De cuidar nuestra respiración en la... Para virus. Para gérmenes. Para lo que sea. ¿Pero a quién se le hubiera ocurrido que podía servir para guardar un desinfectante de baño? Otro uso. ¿Verdad? ¿A quién se le había ocurrido? Es por eso que el Bicpapurú tenía como 18. ¿O cuántos tenía? 12. ¿Uso? No sé cuántos tenía. 20. Pero el posicionamiento. La función más importante. Y la función más valedera. Rentable. Y vendible. Es la que se usa para despejar las vías respiratorias. Puede tener 20. Pero la que más vende. ¿Cuál es? Como terapia. ¿Verdad? Como terapia respiratoria. Igual la Coca-Cola. ¿Verdad? La Coca-Cola empezó siendo un elixir. Para el estómago. Por eso cada vez que usted se sienta mal en el estómago. Tómase una Coca-Cola y se va a sentar en el estómago. Porque para eso sirve. ¿Pero qué pasó? Sabía feo. Y el color no era muy agradable. Usted la gente decía que cómo se le iba a tomar. Le echaron una cantidad exagerada de azúcar. Y ahí nació la Coca-Cola. Por eso es que la gente la ama. Porque tiene grandes cantidades de azúcar. ¿Y qué es lo que hace el azúcar en el organismo? Hace feliz a la gente. Esa es la acción del azúcar. Pone feliz a la gente. Por eso los niños comen tanto azúcar. Así que bueno. Ahora. ¿Cuál es la posible diferenciación de Tesla? Teniendo ese posicionamiento. Bueno. Va a decir. Conforme a las marcas que podrían ser. Con sus competidores. ¿Verdad? Que están en el mismo nicho. No lo vamos a ir a comparar con. 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 Con Toyota. Ni con Corolla. Ni con. Perdón. Ni con Toyota. Ni con Nissan. Porque ese es un vehículo de mucho más. De un poder adquisitivo. Más. No es de lujo. Es un carro de lujo. Por muy caro que sea el Toyota. Por muy caro que todo eso no llegue a los precios de los demás. Entonces. ¿Con quién va a comparar? Con Audi. Con BMW. Y con Lexus. ¿Con quién se va a diferenciar? Con ellos. ¿Por qué? Ah. Porque esos ocupan gasolina. Y yo ocupo electricidad. Esa es mi propuesta de valor. Ajá. ¿Y qué más? Ah. Nuestro vehículo tiene alto rendimiento con cero emisiones de carbón. Ajá. Excelente. ¿Y a quién le importa si estoy o no contaminando el ambiente? ¿Qué tal si la persona como sea? Bueno, yo sigo teniendo mi carro. No me importa contaminar el ambiente. A mí me gusta. No me puedo comprar un Tesla. Pero tengo un carro, ¿verdad? Bueno. Para gustos y colores no han escrito los autores. Dicen. O sea, hay gente que sí lo va a hacer. Y hay listas de espera. Hay listas de espera. Hoy me contó alguien ahí donde fue traer mi compu. Que la manzanita que vimos ayer en el Apple. Era que hoy salía el iPhone 15. ¿Qué le parece? O sea, que todos los iPhone para atrás ya se devaluaron. Porque como ya salió un nuevo modelo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ni modo. Así es la vida. Entonces, quiero hacer un ejercicio. Son las 827. Todos los chiquitines que andan así emprendiendo. Y díganme. Quiero que practiquen con sus productos, ¿verdad? Y que me digan ahorita. Que apliquemos con su cuadrito, ¿verdad? Con este cuadrito que tenemos en pantalla. ¿Cómo lo vamos a aplicar a su emprendimiento y su idea? Para ver cómo les ayudamos a mejorar. Para que vean la idea ya implementada, ¿verdad? Para que no sientan que solo es el libro teórico, ¿verdad? Y después como que no mucho. Como que no se les ocurre. A ver, voluntarios de los que tienen un producto. O con el que trabajan en la oficina. O el que quieran. Para que ustedes vean. Cómo se aplican los diferentes productos. Cuando me refiero a producto, no quiere decir algo tangible. Puede ser un producto como un servicio. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? No necesariamente es algo que lo puede tener en la mano. O que lo gasta. O que. Sino que puede ser algo como un servicio. Puede ser algo del gobierno. No, no sé. Este. A ver. Opiniones. Olisolis. Quizás voy a participar yo con una nueva línea de créditos que vamos a sacar en la empresa donde trabajo. Vaya. Vaya. Quiero ver. En el para. Dice cliente potencial. La línea de créditos es para clientes que están en el extranjero. Que no cuentan con. Que no cuentan con. Ahí la voy a corregir en algo. No es cliente todavía. Porque no tiene todavía la gente el crédito. Es un. Una persona. Nada más. Cliente es cuando ya le compró. Pero es una persona. Pero aquí cuando dice cliente potencial. ¿A qué se refiere? A que todavía no le ha comprado. O sea, potencial es que en un futuro usted va a hacer todo esto para que le compre. Pero no es un cliente potencial. Podría ser una persona. O puede ser. Aunque ya sea cliente de otras líneas en el misma. En la misma organización. Pero de esto exactamente que usted va a sacar es un producto nuevo. Exacto. Por eso le llamaba. Le llamaba cliente potencial. A ver. Solo le voy a cliente. Ajá. Ok. Este. Es persona que no tiene estatus legal. Migrato. Que no tiene estatus. ¿Cómo es? Migratorio legal. En Estados Unidos. ¿No? Y que anda entre las edades de 30 a 69 años. ¿No? Ok. ¿Quién? Bueno. En este caso sería. ¿Quién tiene la necesidad? Dice. Ahí. ¿Cómo sería? Si. ¿Por qué quieren sacar un crédito a esas personas que están allá? Aquí. Ajá. Ok. Porque. Según. Una investigación. ¿Verdad? Y creo que es el sentir también. De la mayoría. Todos los que. O casi todos los que se van para Estados Unidos. Se van con la idea. De mejorar su. 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 Su familia. De mejorar su vida. Y de poder también construir acá. Su vivienda propia. ¿Verdad? Entonces. Más o menos ahí va enfocado. Luego. Dice. Nombre. Producto. Servicio. Acá. Es una línea. Se llama. Línea de crédito. Para. Para personas en el extranjero. En el que. Serían los beneficios. Bueno. Acá. Uno de los. De los mayores beneficios. Creo que aquí va como la propuesta de valor. Es que. La persona. Al. No tener la oportunidad. Quizás. Estando allá. De solicitar un crédito. Porque en la mayoría de los lugares. Piden. Documentos. Que tengan papeles. Que sean legales allá. Entonces. Al. Abrir esta oportunidad. Creo que. Ellos. Se sentirán como. Como. Que se van a reivindicar. Hacia el propósito. Por el cual se fueron. Pero muchas de esas personas. Se van huyendo de los créditos. Y dejan varados a los bancos. Hacen fraude. Pues. Sacan los préstamos. Y con ese dinero. Se van a empezar la nueva vida ya. Lo que pasa que. Con esta nueva línea. También hay algo que lo va a amarrar. Y es que. No va a ser solo así. Nomás. Sino que va a haber algo. Si se va. Si ellos. Sacan el crédito. Tiene que haber una garantía hipotecaria. Va a ser únicamente con garantía hipotecaria. Es decir. Si alguien que está en Estados Unidos. Quiere. Acá. Construir una vivienda. Se le va a dar el préstamo. Para que compren la vivienda. Y la misma vivienda. Puede quedar hipotecada. O sea. Que si no paga. La vivienda la pierde. Exacto. Vaya. ¿Cuál es la diferencia. Con la. Con las demás. Que las demás hipotecan. Con la vivienda ya. A menos que sea el fondo. ¿Verdad? El fondo se puede auto hipotecar. Si usted no la puede. Todavía. Pero los demás bancos. Usted no le puede. Hipotecar la casa. Sino que solo puede sacar un préstamo personal. Y también otra de las diferencias. Es que. Al menos. Al menos. Con. Con la competencia directa. Que nosotros tenemos. No. Tienen una línea de créditos. Destinada. Para este tipo de personas. Que no cuentan con. Con estatus migratorio legal. ¿Y quién va a firmar ese crédito? Ellos a través de un. O sea. Se hace a través de un. Poder. Que le van a asignar. A las personas que envían. Remesas familiares. A sus familiares de acá pues. Por ejemplo. Yo tengo un amigo. En Estados Unidos. ¿Cómo dice? Con esos poderes. Hacen caramba de media. Pero bueno. Ajá. Sí. La verdad que. Es un riesgo. Tiene su. Su riesgo. Pero. Sí. Es bastante riesgoso. Pero. Pero. Pero vaya. Dice. Las diferencias. Ya usted ya las estableció. ¿Verdad? Que no hay. Ningún banco. Que le presta gente. Que está afuera. Aunque. Hay muchos anuncios. En las. En la. En el. En el. ¿Cómo se llama esto? En el mercado de bienes y raíces. En las que no le venden al salvadoreño. En que usted. Tiene que demostrar. Que es una persona. Que viene del hermano lejano. O que. O que tiene papeles. Ya. Ya. Y sí le dan el. Sí le dan la vivienda. Pero si usted es salvadoreño. Que tengan dinero para comprarla. No se la venden. Que se está moviendo mucho. El rancho de playa. Y se está también manejando la versión. En grupos de Facebook. Yo he visto ese comentario. Que yo pertenezco a un grupo. Que se llama. Expats. E hizo el inglés. Y qué pasa. Qué están haciendo. Es comentando. Que dicen. De que no. Yo pasé. Toda mi vida trabajando allá. Le dice. Pero qué pasa. Me salen con el rancho de la costa. El sol. En ochocientos mil dólares. Un millón. O sea. Que ellos. Ellos piensan. Quizás. Que sigan pensando. Aquí. Que van a ir a comprar la chapa. ¿Verdad? O tal vez. Van a ir a comprar. Una casa. Pequeña. Pero aquí. La gente de la playa. Se está aprovechando. Porque cuando oyen. Y es generalmente. La costumbre. ¿Verdad? Que cuando viene el pariente. De Estados Unidos. El pariente. Viene a gastar. Todo. ¿Verdad? Porque le parece barato. Acá. A los precios de allá. Exacto. Entonces. Se viene a gastar. El gran montón. Pero. Realmente. Hoy. Se están quejando. Que el sueño de ellos. Era ese. Pero. Ya. Es más caro que allá. Es más caro aquí. Que comprar una casa allá. En efecto. Sí. Realmente. Es una de las dolencias. Que hay. Porque. Lo estamos viendo. Pues. Porque se están aprovechando. En pueblos. Incluso. Que. Que antes. No valía. Mucho. Una casita. Ahora. Es. El triple. O el cuádruple. De lo que valía antes. Entonces. Que. Una casa. Que antes valía. Veinticinco mil. Veinticinco mil. Vale. ¿Qué? Cien mil. Sí. Por una casa. En un pueblo. Por ejemplo. Medio millón. Entonces. La verdad. Que sí. Se está viendo eso. Pero. También aquí. Le apostamos. A las personas. Que. Quieren. Como. Estar comprando. Terrenos. Terrenos. Para poderlos revender. En un futuro. Entonces. Vemos bastante gente. Y como nos movemos mucho. En sectores. Ganaderos. Por ejemplo. En sectores. Que no son mucho. De la ciudad. Entonces. La gente. Así. Ama. Tener. Sus propiedades. Muchos terrenos. Entonces. También. Estamos apostando. A ese tipo de gente. Ok. Y siguiendo. Dice. Para. Dice. Para. Personas. Que viven. Personas. Inmigrantes. No legales. Que están. En el extranjero. Al. Con poder adquisitivo. Eh. Quienes. Desean. Un. Terreno. Eh. El salvador. El cual. Este. Accesible. A su presupuesto. Ya que. Verdad. Este. Ellos tienen ahora. Un. Un capital. Verdad. Para. Adquirir. Esa vivienda. Esta vivienda. En la. Voy en el tercer. Voy en el tercer bullet. Esta vivienda. Puede ser. Tanto. Como para. Construir. Este terreno. Puede ser. Como para construir. Una vivienda. O para utilizarlo. Vida de. De. Agricultura. Verdad. O utilizarlo. Para el negocio. Entonces. Dice. Abajo. El cual. Dice. Cuenta. Con alta capacidad. De plusvalía. En. El Salvador. Ya que. Estas personas. Verdad. Eh. Sueñan. Con ser propietarios. De. Eh. Propiedades. O terrenos. Para sacar rendimiento. ¿Verdad? Bueno. Ese es lo bonito. Que le ven a ellos. ¿Verdad? Aparte que aman el campo. La mayoría de gente que se ha ido. Le gusta mucho el campo. Sí. Bueno. Es la costumbre. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Es rentable. No compran. Cuando compran. Es porque. Alguien vive en el campo. O es ganadero. Allá nadie compra. A menos que sea un ganadero. O viva. O sea. De los estados. Donde. Donde sean las vacas. O que siembran. Y todo eso. De lo contrario. Los demás no compran. Es bien raro. Eh. Vaya. Entonces dice. Ah. Posible diferenciación. De. De. De este préstamo. ¿Verdad? O de la institución. X. Pongámosle. Bancaria. ¿Verdad? A diferencia de la Banca Nacional. Del Salvador. ¿Verdad? Eh. Que no presta. No presta. No hace préstamos. Hipotecarios. Hay dos. ¿Verdad? Ahí serían dos bullets. Uno. No le prestan a inmigrantes. No hay propuesta. Eh. Financiera. Para personas no inmigrantes. Que quieran préstamos. Y dos. Este. No hay. Viabilidad. De hipoteca. De casa. Si esta casa no es un. No es propia. ¿Verdad? Ajá. Y la otra es. Nuestro. Nuestro. Sería. Producto bancario. ¿Verdad? No. Así se le llaman. Nuestro producto bancario. Tiene. Alto. Alta. Plusvalía. Ya que no existe competidor. Al. Al mercado actual. Para el producto. Ajá. Así sería. Así sería. Exacto. Así sería. Ajá. Ya vean. Que le va llando ahí. La estrategia. Podría poner varias. ¿Verdad? Pues. Eso es uno. Es como un brief. Pero un brief. Bueno. No sé si han oído el término brief. Es brief. Así. B. R. I. E. F. ¿Verdad? Entonces. Entonces. Viene usted. Y le hace. Esto es como una fichita. O sea. Y ahí va poniendo el buyer persona. Antonio. Digámosle. Antonio. Antonio. Un nombre común. Antonio. En El Salvador. Antonio. Toño. Toño. O Chepe. No sé. Vean. Este. Se fue. Para los. Para el tiempo de la guerra. O para el tiempo de las maras. No sé. Algo así. Vean. Este. Por los. Por los grupos delincuentes. Del Salvador. O no sé. Como le llaman guerrilleros. Algo así le llamaban. Este. Y entonces tuvo que salir. ¿Verdad? Por la. Por la amenaza. De. De. De su municipio. Y entonces se vio obligado. A irse. ¿Verdad? Se vio obligado a irse. Y entonces a buscar otro. Ajá. Este Toño. Allá hizo su vida. Dejando a sus. Dejando a su esposa. Y dos niños. O también puede ser. Que fue el niño. El mayor. ¿Verdad? O que fue también. Un niño. Que lo mandaron. Con coyote. Que lo mandaron. Con coyote. Y que allá. Pues el. El. La mayoría. Eso hace. ¿Verdad? Que cuando regresa. Quiere ayudar. O ayudar. Desde allá. O venir a hacer. Lo que usted dice. ¿Verdad? Entonces ahí se le pone. Toda la. Toda la historia. ¿Verdad? Toda. Toda la historia. De cuál es la situación. Psicológica. Emocional. Demográfica. Todo lo que usted dijo. ¿Verdad? De 30. A 65. Toño tiene. Toño ahora. Tiene 50 años. ¿Verdad? Y sueña con jubilarse. Y venir a poner. Su ranchito. ¿Verdad? Donde. Donde. Pueda ver. Crecer. Pueda ver sus nietos. ¿Verdad? O no sé quién. O pueda venir a disfrutar. Sus últimos años. En su hamaca. A dormir en su hamaca. Comer. O no sé. Hay muchos que sueñan. Comprarle la casa a la mamá. ¿Verdad? Exacto. Que le. Que le quieren pagar la casa a la mamá. O este. Su familia. ¿Verdad? Su familia. Que. Que. Viven en una champa fea. Y lo que quieren es de repente. Yo la quiero ver. Con piso cerámico. Y va viendo que hay grandes casas. En el campo. ¿Verdad? Que todo el mundo es champería. De repente. De la gran casa. Entonces. Este. Eso es lo que. Lo. Ahí. Ya. Perfiló. Se llama eso. Una ficha. De un buyer persona. Por lo que veo. Uno para masculino. ¿Verdad? Porque generalmente. Se va el jefe de hogar. Hay que hacer uno también. Para analizar la propuesta de mujeres. Porque el hombre generalmente. Allá se posiciona. En. En. Trabajo de. En. Oficio. ¿Verdad? Este. Pintar. Este. Es cuestión de mecánica. Construcción. Construcción. Y la mujer se posiciona. En servicios de limpieza. La cocina. La cocina. Cocina mucho. También. Limpieza de oficina. Más que todo. Es la que da ya. Y también. Este. En servicio de. De niñez. De. ¿Cómo se llama esto? Baby sitting. De cuidar niños. De cuidar niños. De cuidar niños. Que trabajan bastantes. Y todo eso. Entonces usted empieza a perfilar. Y para cada uno de esos casos. Una fichita de estas. Con los propósitos. Posicionamiento. Porque todo eso es un target diferente. Target diferente. Hombre. Mujer. La edad. Y todo eso. O sea. Los targets. De 30 a 60. Póngale. Puede perfilar una. Una de 30 a 40. 40 a 50. Y 50 a 60. Son. Tres grupos etarios. Las. Los tres grupos no. Sus objetivos como vida. No son los mismos a los 30. Que a los 60. Muy distintos. ¿Verdad? Se supone que. Que la mayoría de los 60. Ya tiene casa. Se supone. ¿Verdad? O sea. Y a los 30. Nadie anda pensando en tener casa. O sea. Solo andan pensando en otra cosa. A menos que usted. Pues sea precavido. Y haga un montón de cosas. Pero es muy difícil. Hoy en día. O sea. Ahí usted va. Va cambiando. ¿Verdad? O sea. Exactamente. Cómo. Cómo ve esa vida. Y cómo. Cómo está. Y. Y cómo lo van haciendo. ¿Verdad? Ah. Las mujeres también trabajan en cuestión de belleza. De cosmetología. Eso. O las. Las uñas. Las uñas. Ganan bien bastante. O de. O de comida. Ganan bastante bien. Este. Bueno. Qué buen ejercicio. Me gusta bastante. Este. Hemos hecho como seis fichas ya. O como siete. Por cada una. ¿Verdad? Por la casa. Diferentes sueños. ¿Verdad? Diferentes. Historias de vida. Que puede hacerlo. Y que puede. Este. Pegar. ¿Verdad? Porque. Muchas de estas historias. Es la historia de. Muchas personas. ¿Verdad? Muchas personas. Que han dejado acá. A sus. A sus papás. O a sus hijos. A los ancianos. Los dejaron con los niños. O los niños. Se fueron solos. O. Porque el niño que ya. Llegó muy temprano. Es difícil. Que tenga un apego a la raíz. Es raro y contado. El que dice. Yo quiero vivir allá. Ellos se crían allá. Y no quieren venir acá a vivir. Tal vez visitan. Sí. Ellos no le gustan aquí. Entonces. Hay que ver. De qué edad. A qué edad. Realmente. Están buscando eso. Comprarle la casa a los papás. O. Ajá. Y como. Ajá. Analizar. O sea. Si se fueron muy pequeños. Definitivamente. No pega. Porque a ellos. No les gusta aquí. Les da alergia a los bichos. De todo. Pero. Si se fueron en una edad. Donde ya tienen un apego. Con la familia. Creo que es más posible. Que invierten en el país. Porque es para invertir acá. En el país. Fíjense. Que depende. Porque hay gente. Hay gente. Que. Cuando escucha. Los orígenes. De sus raíces. Siente. Como llamado. Como. Aunque. Aunque no hayan nacido acá. Quieren conocer. Y quieren ayudar. Aunque no hayan conocido acá. Precisamente porque no lo conocen. Porque no saben las necesidades que acá se pasan. Pero los que vivieron un tiemposito aquí. Y ya después mejoraron. Vieron la gran diferencia. Entonces. Ya no. Ya no. Ya no. Unos. Quieren volver a la nostalgia. U otros. Ya ni se quieren acordar. De lo que pasaron aquí. Es. Entonces. Tiene que ver. Cuál de los dos. Aquí. Como en el brainstorming que hicimos. De varios que hemos hecho en las clases. O sea. Aquí. Por ejemplo. Cuando estábamos viendo al cliente. Del. Del banco Cucatlán. Con el del. Del iPhone. Con el del Android. ¿Verdad? No hay prejuicios. O sea. Este. Cuando usted está perfilando una persona. No es usted. O sea. No tiene que meter su opinión. Ni sus criterios. De vida personales. Ni sus valores. Sino que es esa persona. Y si su buyer persona. Es. Si su público objetivo. Es el mercado de la gente LGTBI. Que por cierto. Es muy satisfactorio. Porque. Tienen bastante poder adquisitivo. Mucho. Mucho poder adquisitivo. Para muchos rubros. Ellos son. Excelente mercado. Porque compran. Gastan bastante. Y tienen con qué gastar. Entonces. Este. Es como no prejuicio. ¿No? Como no poner su opinión. O no. Sino que. Investigar realmente. Lo que está pasando. Y por qué lo están haciendo. Ajá. Eso es lo más importante. No tiene. O sea. Que. Que. Que se fueron. Por esto. Por esto. Ah. Vale. Ok. O que. Porque. Violencia familiar. O porque se fueron en asilo. Porque. Qué pasó. Verdad. Qué pasó. Es toda esta gente. Por qué regresa. Por qué quiere comprar. Terrenos aquí. Por qué quieren estar aquí. Ahí salió en ese expat. Un grupo. Una. Dos. Un hombre. Obviamente. Era homosexual. Con otro. Que los dos eran de aquí. O no sé si uno era de aquí o no. Pero se miraban latinos. Y salían felices. Comprando una casona. En San Miguel. En una residencial preciosa. Así con acabados coloniales. Y salían felices. Mostrando la. La. La escritura. Que lo habían logrado. Y mostrando la casa. Sí. Hasta un video hicieron. Y la casa era preciosa. Una casa que aquí. Quizá hubiera valido un millón de dólares. Pero la habían comprado. En una residencial privada. En San Miguel. Y el grupo lo felicitó. Estaban felices por ellos. Y ellos decían. Ah. Sí. Hasta se pusieron de acuerdo. Para hacer la fiesta de inauguración. Y yo me quedé así como que. Wow. O sea. Realmente. Mucha gente. Critica. ¿Verdad? O lo censura. Pero hay un montón de gente que no. Al contrario. Es muy. Es muy. De mente abierta. ¿Verdad? Porque allá. En otros países. Es muy común todo esto. Pero aquí todavía hay ciertas reservas. Así que hay que ver. Dónde. De ese. Todo montón de. Como le digo. El río revuelto. Van a ser pescadores. Que de todo esto beneficia su campaña. Y dónde va a poner ese. Ese. Ese granito. ¿Verdad? Posiblemente el mercado LGTB no sea el suyo. Porque acá hay censura para esa gente. Entonces ellos no quieren regresar. Quieren un lugar donde puedan hacer. Una vida libre. Sin estar censurados. Posiblemente. Exactamente. Ellos no sean su mercado. ¿Verdad? Entonces va a buscar. Personas que se fueron. ¿Verdad? Posiblemente que hoy son dueños de negocio allá. O que no sé. Hay que ver. Su campaña va a ser en El Salvador. O va a ser allá. ¿Dónde? En ambos lugares. Medios. Medios. Redes sociales que solo se promocionan allá. O aquí. O cómo. O cómo. ¿Verdad? Las remesas. Y sale ahí. Sale más barato. No sé qué. Hay publicidades así. Yo las he oído. Donde le dicen eso. Que la viejita está allá. Esperando. En el día de la madre. Hacen eso. Porque saben que se quedó la señora ahí llorando. Y se fue el hijo. Entonces. Este. Pues sí. Así es. Así es la. Así sería. Y háganse unas sus seis fichitas ahí. O más. Todas las posibles. Y por diferentes edades. Edades. ¿Verdad? Según el propósito. Lo importante es que tenga. Escenarios reales. De cómo está la situación de. De. Y si van a confiar. Porque mucha de esta gente. No confía en el sistema bancario de Salvador. ¿Cómo van a mandar ese dinero? Porque para mandar todas esas. Esos pagos. Para mandar cantidades grandes de dinero. Tiene que hacerlo por medio de una cuenta bancaria. Y si no es legal. Y si no es legal. No tiene cuenta. Ellos les pagan cash. Y si para mandar remesa. También tienen que tener un. O sea. Alguien que sí es legal. En Estados Unidos. Puede mandar ese dinero. Y le tienen contado. Cuanto manda. Lo tienen muy checado. En Estados Unidos. A la persona que manda. Porque se está mandando mucho. Por la ley de lavado del dinero. Pero. Sí. Ahí hay varios escenarios. Porque de hecho. En. Diferentes estados. Lo manejan. De forma distinta. Y. Y los tienen controlados. Porque. Por ejemplo. Habían clientes. Con remesas. De mil dólares. Por ejemplo. Que no podían mandar los mil dólares exactos. Sino que mandaban. Nuevecientos noventa y nueve. Porque no les permitían más. Exacto. Sin embargo. En otros estados. Pues es un poco más libre. Podían enviar hasta tres mil dólares. De una sola remesa. Ahí lo tienen que poner. En el posible posicionamiento. O sea. Para personas que vivan. En los estados. Ahí. Y posiblemente. Su primer target. Es Los Ángeles. Porque. El departamento 15. Entonces. Es la comunidad salvadoreña más grande. De ahí se va a ir a Miami. Washington. Todo. Donde los salvadoreños. Están. Atiborrados. Vea. No va a ir a Carolina del Norte. Vea. Ni a. Ni a. Porque ahí. Son los del centro. Entonces. Tiene que buscar estados. Donde. Primer. El principio. ¿Verdad? Y de ahí. Irse expandiendo. Porque. Eso es. Ahí le tiene que poner. En el posible posicionamiento. Que tiene que vivir en Los Ángeles. Para empezar. Para probar. Porque si no. Difícilmente. O sea. Está. El posible. Por eso dice. Posible. Por eso les ponía el ejemplo de la mascarilla. O sea. Usted pone. El. El vaporú. Puso. Para. Aliviar respiratorio. Vino la gente. Y empezó. Mire. Aquí. Micótico. Para abrandar la piel. Para ir. Y que encontró un montón de usos. Pero. Fue la marca. La que. La que dijo. Prioridad. Es esto. ¿Verdad? Tal vez tiene que hablar con la cámara salvadoreña de. Con la Amcham. La Amcham. La marca. Cámara salvadoreña. De comercio. De. De. Ellos tienen representantes. Bueno. La Amcham. Sí. Amcham. A. M. C. H. A. M. La Amcham. Ellos. Ellos. Son como. Para. Cosas. Pro. Pro. La gente latina. De parte de Estados Unidos. Ellos dan seminarios. Por medio del Ministerio de Economía. A ver. Segundo ejemplo. Corriendo chiquis. Así chiquitos. Unos ocho minutos. Otro ejemplo. Gracias. Gracias por participar Jennifer. Muy bonito ejemplo. Anda por ahí Sandra. O Francisco. Porque tienen el producto ellos. Soy yo. Ajá. Quiero ver si puedo. Quiero ver si puedo aplicarlo a lo que. Dele. Dele. Pruebe. Pruebe. Ajá. Para. Pues es un. Es un. Servicio. Un servicio para. Personas extranjeras. Para personas extranjeras. El. El servicio que se va a ofrecer. Quienes tienen la necesidad. Para personas extranjeras. O sea que. De. De Hawaii. O de China. O de Filipinas. O de. O de. Especialmente. Específicamente. Específicamente. Ubicadas en Estados Unidos. Y Canadá. Eh. Son. Son personas salvadoreñas. O son. Cualquier extranjero. Cualquier extranjero. Ajá. Cada extranjero. Ajá. Y Canadá. ubicado afuera del territorio salvadoreño ubicado específicamente en Estados Unidos y Canadá ahí empezamos a desglosar a delimitar con alto poder adquisitivo yo no quiero al pobre yo quiero al rico de un alto poder adquisitivo que tengan la capacidad que tienen la necesidad de tener un servicio de elaboración de diseños de elaboración de diseños específicamente diseños de interiores son prácticamente a quienes va dirigido son a empresas minoristas que se dedican a hacer remodelaciones instalaciones de cocinas de baños de 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 closet y que porque en Estados Unidos se da mucho eso la cultura de Estados Unidos se presta mucho a eso a que la gente renueva su cocina su closet constantemente entonces por eso va ubicado directamente a ese a ese cliente hay un montón y aquí cuál es el plus porque aquí son procesos constructivos que están en Estados Unidos acá son distintos y los materiales son distintos correcto cómo es que esto se va cómo es que ellos van a ir a buscar a alguien desde El Salvador hasta allá es un servicio online es de asesoramiento y es de asesoramiento y de elaboración del diseño la empresa ya se va a dedicar directamente a la instalación se van a ahorrar prácticamente un diseñador de que allá les cobre súper caro les cobre súper caro que se tarde una semana en elaborar su diseño porque eso es lo que se tarda la diferencia de lo que yo les voy a ofrecer es de que esos cinco días que se va a tardar un diseñador de allá acá se lo voy a hacer en 24 horas en 24 horas a un costo menor ¿qué se espera con eso? aumentar cierre de venta cumpliendo con todas las normas de construcción y de seguridad de Estados Unidos exige cumpliendo con todas las normas y seguridad y reglamento que Estados Unidos exige o sea ese es mi plus darles en inglés todos los códigos y todo el juego de planos en autocad digital en autocad con sus elevaciones con o sea si es posible se le puede dar como plus un diseño en 3D para que ellos tengan una una vista un poco más realista con luces y sombras lo más realistas posibles o sea eso pues ese es lo que yo ofrezco y lo que me diferencia de lo que allá entonces estamos según la pirámide de ayer estamos en la base un poquitito llegando en medio porque todo eso lo ofrecen allá solo que usted se diferencia porque tal vez es el más barato verdad porque va a ser una mano de obra diferente que un arquitecto de allá cobra más caro definitivamente y eso pero todo esto va a crear una inversión de servicios de la nube para poder tener una demostración virtual de todo eso es caro si es hay que hacer inversión pero independientemente o sea siempre va va por la producción que es como se hace monetariamente en Estados Unidos a El Salvador siempre va a ser una ganancia prácticamente es una maquila de diseño es correcto es un servicio de outsourcing se le llama ajá es un outsourcing outsourcing así como el community manager y el virtual assistant correcto o los servicios de traducción o todo eso solo que aquí va a ser este diseño verdad ok ajá si había visto en Filipinas y todo eso pero aquí no ajá yo soy diseñadora de interiores de grado académico eso me gradué pero no trabajo de eso ni trabajé pero este pero me gusta entonces posible diferenciación de pongámosle interioriza te va x nombre posible diferenciación verdad a diferencia de este su competencia acá quien es mi competencia acá pues hay pocos le diré hay pocos hasta donde sé si hay acá muchas empresas que se dedican a elaboración de diseños y construcción o sea instalación elaboración e instalación de cocinas pero como el mercado acá es muy diferente aquí es prácticamente negocios empresas a los que les ofrecen este tipo de servicios no es a clientes no es como digamos residenciales clientes que para sus casas es bien es bien poco el mercado acá en cuanto a eso ajá pero por qué me habla del mercado de acá si el negocio está orientado desde el principio para Estados Unidos por eso le digo acá yo no conozco así como que muchas empresas que yo diga esta es una competencia porque no o sea no ajá yo conozco un arquitecto que exactamente hace eso él está en Canadá El Salvador y la es que me enseñó autocad a mí sabe perfectamente autocad 3D y todo eso y hace de hecho hasta se contrató un helicóptero y un tron para firmar una cárcel cuando estaban haciendo una cárcel nueva hace como unos 10 años él fue el que hizo el plano 3D hizo toda la abrió una empresa que se llamaba Virtual Graphics Virtual Graphics tenía acaparado el mercado completamente y las daba un precio leo porque mi hermana es arquitecta y entonces tenía acaparado el mercado y las 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 animaciones las daban de las de 10 mil pesos ellos las daban en 3 y era más de calidad y aún así eran líderes en el mercado porque no había nadie más que lo hiciera acá en cambio ahora ya esto con todos los servicios de la nube y todo lo demás con V-Ray y todo esto con el como se llama este hay nuevos software más con la inteligencia artificial y todo esto se han hecho más baratos los productos pero le aconsejo orientarse al metaverso eso le va a dar usted el plus entonces ¿verdad? voy a investigar mucho el metaverso ajá sí entonces entonces a diferencia de pues ahí va a poner los líderes ¿verdad? que no hay una consultora que haga este diseño con la rapidez ¿verdad? lo suyo lo rápido ¿verdad? que es un outsourcing un outsourcing de diseño outsourcing de diseño que da precios competentes ¿verdad? y de ahí ¿verdad? aunque en India hay un arquitecto acá que trabaja de eso para un jeque en Dubái y se fue para un jeque porque le hizo todo el 3D del palacio eso es una historia real lo pueden buscar el chavo trabajaba en la prensa gráfica y entonces se fue y luego trató el jeque ¿verdad? para que le hicieran mil volados en su palacio nuestro vehículo tiene alto rendimiento nuestro outsourcing tiene alto rendimiento en entregas con buenos rendimientos de ¿cómo se llama? de rapidez y calidad ¿verdad? con ahí puede ofrecer usted un plus en los cambios ¿verdad? con qué tantos cambios o qué tan adaptado a que se pueda y puede también poner el plus de que todos sus diseños están en la nube porque cómo va a entregar todos esos planos o sea son 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 formatos bien pesados ¿verdad? que el cliente tiene que poder bajar allá y al rato hay gente que no sabe nada de tecnología ¿cómo va a entregar usted todo esto? que allá lo puedan bajar definitivamente tiene que ocupar tecnología en la nube tiene que hacer que todos estos archivos lleguen de la mejor manera allá ¿verdad? que lo puedan descargar y que lo puedan obtener para allá imprimir ¿verdad? hay un montón de servicios de ploteo ¿verdad? donde ellos lo pueden imprimir y que todo salga bien ¿verdad? que no salga que el archivo está corrupto o que el archivo se dañó o que no baja o que mil problemas ¿verdad? sí ahorita actualmente yo pienso que como el método más simple y fácil que se ha encontrado es a través de Google Drive o sea se le da acceso a una carpeta se les manda el link para que para que descarguen o sea que tengan acceso a esa carpeta para descargar los archivos eso es como que lo más o sea estamos en proceso de construcción entonces de ir buscando como una alternativa así más sí son las comerciales las más pequeñas ahorita son Dropbox WeTransfer y este este Google Drive que son los que tienen el mercado pero realmente para el volumen que quiere manejar yo le pienso que vaya pensando en AWS Amazon Web Services o vaya viendo cómo habla con Google para ver este ya que van a estar aquí entonces que pueda tener un mayor plus para poder hacerlo entonces ahí la fichita ¿verdad? tiene que ser varias fichitas varias fichitas de esta ¿verdad? después tiene mercado de firmas de allá ¿verdad? que son establecidas tiene mercado de los como este por ejemplo en Home and Garden TV hay un montón de parejas que están decorando y todo eso entonces ellos los proveedores ¿verdad? los proveedores los que solo hacen pisos los que solo hacen paredes los que solo hacen ventanas también buscan eso que usted dice puede comenzar con ellos también jardines piscinas allá antes de todo se dan gusto ¿verdad? todo es prefabricado entonces y también el cliente final ¿verdad? el cliente final que usted pues puede buscar ¿verdad? porque hay gente que sí paga todo y hay gente que el especialista que solo lo va a buscar para esto porque no no quieren echarse esa parte ¿verdad? de dibujo ni nada de eso porque es mucho tiempo de pérdida para ellos sino que ellos lo que quieren es alguien que les haga rápido para ellos ir a construir los ingenieros más que todo hacen eso y este tiene que hay una parte importante Estados Unidos va a pedir que eso vaya firmado y sellado por alguien que avale esa construcción sí por eso es un servicio de outsourcing porque todo eso se encargan ellos o sea el cierre de la venta el contacto con el cliente acá lo que se le se le facilitaría es eso directamente la elaboración y asistencia en cuanto al diseño ¿verdad? que sea porque se trabaja exactamente con medidas y muebles hay empresas directamente que ya tienen hasta su catálogo de muebles entonces ya se proporciona medidas exactas del lugar y la idea del cliente y ya se le da sugerencia de cómo le funcionaría de mejor manera pues que sea algo funcional y elegante bonito o sea algo que cumpla con las expectativas del cliente pero todo eso ya está allá o sea todo eso hay un montón de gente que hace eso es más así como aquí no es lo mismo que usted vaya a mandar un ingeniero un arquitecto que contrate el maestro de obra hay maestros de obras que trabajan muy bien y que le cobran mucho más barato que el arquitecto o el ingeniero entonces allá también existe eso hay gente que se dedica a ser constructor y que no necesariamente arquitecto o ingeniero solamente tienen un permiso así que tiene que encontrar el plus el precio la rapidez pero la persona americana es muy desconfiada y piensan que las cosas latinas son de mala calidad entonces tiene que darle la seguridad de que a pesar que está aquí usted tiene buena calidad y entiende entiende todos los sistemas constructivos medidas permisos estándares conexiones y que estando allá le va a funcionar lo que usted le hace desde aquí porque conoce eso es el reto aquí eso es el reto porque es como que como como sabes vos estando allá si no estás aquí le digo yo tengo un amigo ahorita que trabaja en Autodesk es arquitecto está haciendo una residencial aquí en San Salvador el papá de él es ingeniero y yo le le pedí a él ayuda para unos planos y me dijo yo no te lo puedo hacer porque yo no sé en los estándares del Salvador yo tengo 40 años de vivir acá Claudia y no sé o sea no sé qué es lo que se usa en El Salvador solo hizo una animación 3D de la residencial pero realmente se tuvo que tener ayuda de gente del empleado del papá que tiene una oficina de eso el mismo caso es al revés allá en Estados Unidos los estándares son bien difíciles son bien yugas entonces para todo lo que se prepara y se estudia se certifica o sea es un todo pues o sea no es solamente voy a hacer un diseñito y yarda sino que es conocimiento de cómo funciona más que todo es lo primero que le va a pedir el cliente qué certificaciones tiene usted para darle prueba a él que usted puede ejercer eso igual o mejor que una persona americana es lo primero que le va a pedir es lo primero que pide cualquiera de allá para cualquier cosa es lo primero bueno interesante también el ejercicio porque todo el mundo está queriendo vender afuera ya veo que todo el mundo está buscando al hermano lejano de cliente por lo menos en los dos están buscando vender afuera qué interesante bueno a ver solo voy a terminar bueno nueve y diez hoy sí nos faltó bueno este ya vimos ayer un videito el tesla me adelanté este bueno chiquis apagar este volado eso bueno interesante los ejercicios que hemos hecho espero que los demás pues hayan tomado como nota verdad se han fijado todas las consideraciones que hay que tomar verdad no es como que solo bajar las musas verdad y decir yo quiero vender esto y ya estuvo y pum y magia no hay que pensar primero y hay un montón de cosas que hay que saber antes hay un montón de preguntas que hay que responderse antes de lanzar ese producto pensando como ese posible cliente no como yo verdad yo 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 no yo no importo me pongo en los zapatos de ese cliente lo mejor es ir a preguntar con personas reales verdad que son que viven el caso pero si no lo tiene usted se tiene que imaginar todos los posibles escenarios para saber si realmente ese producto es creíble si en realidad está esa personita que va a decir híjole mi mamá no tiene canso se le acaba de caer con la lluvia verdad el invierno pobrecita pasa afligida voy a voy a ir a hacer un préstamo a esta gente verdad para que piense o el otro verdad de que diga no mira hay una empresita allá en el salvador que rapidito vos te lo vas a hacer el plano y rápido baratillo baratillo te cobran bien y mira rapidito lo bajas lo bajas te prometen tienen promesa básica tipo la pizza verdad que 30 minutos es gratis 24 horas es gratis 24 horas es gratis el diseño tiene que tener un elemento el cual haga clic acuérdese el reptiliano gratis gratis que le va a dar usted al cliente de valor su propuesta en la cual le ponga ese anzuelo que diga mira esto no lo había oído esto es bueno mira que bueno yo quiero yo quiero verdad yo quiero ese préstamo yo quiero que salga corriendo la gente y diga si verdad yo voy a aplicar voy a aplicar a ver si me sale o no me sale eso es lo que usted tiene que hacer para que para que pueda este armar verdad esas fichas de las diferentes personas en ese target realmente el segundo negocio es un target mucho más amplio mucho más amplio y es un mercado en inglés también eso se les está olvidando el inglés tienen que preparar propuestas en ambos idiomas en español y en inglés pensar como americano pensar como uno que está aquí pero se fue para allá o el otro que está aquí son diferentes targets diferentes personas involucradas no solamente yo lo voy a lanzar va a haber alguno que cuando lo vea español no le va a gustar aunque sea aunque sea latín lo discriminan va a querer que se la digan en inglés aunque él hable español son todas las cosas que nos hacen pensar yo nací aquí pero ya soy gringo y vengo oh 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 really verdad y comen pupusas o sea eso todo eso entonces yo tengo que seguirle el juego y hacerle creer ah sí también hablarle spanglish porque si no no es mi target no me va a creer acuérdese yo para ponerme esta blusa tuve que sentirme bien en ella sentir ah qué bonito el color me queda me gusta me luce me siento bien la tele buena cómoda todo eso tiene que sentir ese cliente con ese préstamo o con ese diseño o ese servicio desde el salvador y empezar a hablarle en el idioma que habla inglés y español ay es que yo no leo yo hablo de español pero no lo puedo leer porque no sé gramática muchos le van a decir eso ah no mira aquí te lo tengo todo listo verdad para que no haya excusa la forma llenámela en inglés o en español aquí la tengo está bien todo eso le van a pedir todo todo o sea eso es como un doble trabajo multiplicado en dos idiomas con dos culturas diferentes no es la misma solo pasada al español o al inglés muy distinto el target muy diferente tienen que saber con quién van a hablar bueno productiva la clase me ha gustado mucho mañana vamos a seguir viendo la estrategia verdad este pues bueno chiquis gracias por estar hasta aquí nueve y cuarto espero que les vaya sirviendo verdad y cómo se monta en la vida real con las campañas verdad y que es cómo debo pensar verdad para que todo llegue hasta hasta donde quiero que llegue como yo quiero que llegue y cómo quiero que me respondan eso es lo importante así que bueno quedamos despedidos chiquis no hay cuarto nos vemos mañana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches